Tu pueblo reunido quiero decirte que hoy es el primer mes de febrero y febrero Primer día de febrero del mes de febrero perdón y febrero se escribe con fe febrero fe Así que prepárate porque este mes Dios va a depositar un nivel mayor de fe a tu vida Un nivel mayor sabes que Dios tiene niveles Dios tiene niveles Claro, claro que si Dios tiene niveles y Dios le dijo a Abraham Abraham sal de tu carpa Porque Dios quería mostrarle un nuevo nivel que tenía para Abraham Y la carpa era como el techo, como el obstáculo que no le permitía ver lo que Dios tenía para él Era como el techo, el límite y Dios te quiere llevar a un nuevo nivel Tienes que salir de tu carpa Así es Dios tiene algo para ti, la carpa puede ser Tu comodidad Tu zona de comodidad Tus complejos pueden ser tantas cosas que te amarran y que no te dejan ver más allá de tus narices Y por eso Dios le dijo a Abraham sal de la carpa para que pudiera ver Mira hacia el norte, hacia el sur Todo lo que ves será tuyo, gloria a Dios Y eso te está diciendo a ti Todo lo que puedas ver No todo lo que hay, todo lo que puedas tú ver Por eso es que hay diferentes niveles Porque hay gente que pueden ver más que otros O se empujan a ver más que otros Porque todos podemos ver sin límites Porque Dios quiere presentarnos cosas grandes He dicho que Dios quiere presentarte cosas grandes Quiere presentarte cosas grandes, me estás oyendo Así que prepárate a ver lo que Dios tiene que salir de tu carpa Para que puedas ver Si tú tienes una dolencia física tienes que verte sano Tienes que verte sana Como Dios te ve No, tenemos que de verdad que someter nuestra mente Nuestra mente como estamos acostumbrados ¿verdad? A lo que vemos, a lo que oímos, a lo que sentimos No, Dios está en otro nivel Y Dios quiere llevarte a ti a ese otro nivel Es correcto El criado, el siervo de Eliseo Le dijo estamos rodeados de un ejército enemigo Completamente Él estaba viendo en lo natural, en lo natural Estaban rodeados de un ejército enemigo que los quería destruir Y Dios, el profeta le dijo Señor abre sus ojos para que pueda ver Él ya había visto en lo natural Pero Eliseo se estaba refiriendo a ver otro nivel A mirar en otra dimensión No en lo natural Sino en otra dimensión Y así es como tenemos que aprender A ver como Dios quiere que veamos No la circunstancia No me importa como te sientas Tú no te puedes mover por lo que sientes Tú te mueves por la palabra de Dios Por las promesas de Dios Por lo que dice Dios Eso es lo que te mueve a ti Y toma esfuerzo No es fácil Alberto No es fácil Cuando vemos sobre todo Si vemos a un hijo que está en malos caminos Que está en vicio Que está en adicciones Que está rebelde Y viene y se te planta adelante Con ese tamaño que tienen Porque hoy los muchachos crecen tanto Yo no sé Pero mi hijo Ese es el cornflake que comen en la mañana Mi hijo se me paraba Tenía Medía seis pies y pico Por allá arriba Y yo le decía Y se ponía Que yo decía Pero que es esto Se ponía rebelde Cuando tenía esa edad Que estaba apartado del Señor Y sabes que No me importa la situación No importa lo que estaba Nosotros nos aferramos A lo que decía la palabra de Dios Nos amarramos a las promesas de Dios Y no pasó un día No pasó un año No pasaron dos Pero llegó La promesa se cumplió El deseo de Dios Para la vida de Él Se cumplió Porque tú no puedes mirar Las cosas naturales Una cosa si es necesario La constancia Es parte de esto La constancia Es básica Porque es Parte de la paciencia La paciencia te da constancia Porque estás pacientemente En espera de Y manteniendo tu armamento Tu armamento Es las cosas que Dios Te ha dado Para defenderte Y para atacar Defensivamente Y ofensivamente Y entonces Es importante Comprender esto La La pelea Que el cristiano No pierde Es por la falta De constancia Porque a veces Cuando vamos A entrar En la batalla La batalla De la fe Que es el creer El poner las cosas En las manos De Dios Si llevas tiempo Escuchando la palabra De fe Que predicamos De seguro Vas a comenzar bien Pero el punto No es solamente Comenzar bien Cuando comienzas bien Te aseguro Que Satanás No va a dejar Que todo te vaya Super bien No solo porque No le caes bien Tú a Él Es porque Él no quiere Que tú seas Testimonio Para otros Entonces va A obstaculizarte Y es cuando La constancia Hace que Lo que Él Traiga No importe Así que Ahí donde fallamos La paciencia Esperando la manifestación De aquello que Que estamos creyendo Positivamente Esperamos El permanecer El permanecer creyendo El permanecer creyendo Permanecer creyendo Por eso es importante Tú no puedes depender De la palabra Una vez a la semana Para que sea Tu alimento espiritual Tu fortaleza Tú necesitas Tener Diariamente Diariamente Buscar De la presencia De Dios Buscar del Señor Leer la palabra Apartarte Levantarte Veinte minutos Más temprano Y tomar la decisión Señor Lo primero que yo voy a hacer En mi día Es buscar de ti Buscar de tu guía De tu dirección De tu sabiduría De tu presencia Alabarte Poner un Poner un cántico Y adorarlo a Él Un pedacito Un poquito Pero hacerlo No solo Dios Se goza contigo Cuando haces eso Y ahí Entonces Así como se desarrolla Ese momento con Dios Entras en una intimidad Con Él Que Él quiere Entrar en una intimidad Contigo Para Él revelarte Cosas muy especiales Así es ¿Me entiende? Así que la intimidad No es solamente Para Dios sentirse bien Es porque Dios Se siente bien Pero se siente mejor Porque te ama Y como te ama Él quiere Poder revelarte Cosas Dejarte Hacerte más sensible De otras situaciones A tu alrededor Que tal vez No eras sensible Para que cojas fuerzas Para encarar Lo que ya Ahora estás encarando Y no tienes fuerza Para vencer Él te da fuerza Para vencer Aquello que tú crees Que tú no puedes vencer Tus fuerzas Van a ser renovadas En este año La intimidad Con Él Es muy importante Entonces Esto que estamos Hablando aquí Realmente Es de impacto Y de lógico Cuando Satanás Te oye a ti Alabar a Dios De esa manera Y entra en una intimidad El tipo Se manda a correr Así es ¿Por qué? Porque Él no puede Él no aguanta El poder De la alabanza Acuérdate que Él desea Que lo alaben Y lo adoren a Él Entonces Él lo que ha querido Siempre ser como Dios Claro Y Él es muy feo Para ser como Dios Hasta Tiene tarro y rabo Que Dios no tiene Ni tarro y rabo Entonces Él Se enloquece Y no puede estar Al lado de alguien Que esté adorando a Dios Empieza La Biblia dice Resistir al diablo Y huirá de vosotros Una de las maneras Hay varias maneras De resistirlo Pero una de las maneras Más eficaz Es a través De la adoración Y la alabanza Al Dios ¿Me están oyendo? Eso es Resistirlo Y entonces ¿Qué va a pasar? Él va a huir Porque Él no resiste No aguanta La fuerza Que tiene la adoración Hacia Dios Y cuando tú Alabas a Dios En medio de tu dolor En medio de la prueba Él no puede entender Cómo tú Viviendo una prueba Difícil en tu salud O en tu Con tus hijos O en tu economía Él no puede entender Cómo tú puedes Levantar manos Y adorar a Dios Y agigantar a Dios Y yo te aseguro a ti Que cuando tú Agigantas a Dios Nueva fuerza ¡Gracias!